Pues sí, falta todavía ver qué van a resolver los ministros de la Corte, porque está todavía en proyecto este asunto, se va a votar creo que hasta la próxima semana y ojalá y lo hacen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Es para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan una idea, darle continuidad a la política de García Luna, es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo, se corrompió. La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga, como hasta ahora, como una corporación para realmente, auténticamente defender, proteger a los ciudadanos, es de que dependa de la Secretaría de la Defensa. Porque esto significa profesionalismo, significa disciplina, significa honestidad, rectitud. Si no, va a suceder lo mismo al paso del tiempo. Y puedo agregar que si fuese yo irresponsable, diría a mí que me importa, yo ya soy por terminar, allá el que venga, que seguramente va a ser una persona, hombre o mujer, que le va a dar continuidad al proceso de transformación, pero siempre va a estar la tentación de que un inexperto, ambicioso, así, del corte de García Luna, ingeniero, abogado, sin principios, sin ideales, sin doctrina y con mucho ambicio, se haga cargo de una corporación que ahora va a tener 150 mil elementos.